Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión estaré mostrando gameplay y review de la tan esperada skin oculta, la reina del cubo, junto con todo su conjunto para ver si valió la pena toda la espera. Si van a comprarse con la tienda, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador, este sería FrankShark, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y al canal para poder subir más videos, y más aparte, si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que están abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un gran saludo para las siguientes personas, Alex Resendiz, Cristian Peralta, Diego, Dorian Banine, Feo Que Senpai, Jesús Cris, Jesús Robledo, Juan Pablo, Kyle Alejandro, Licas, Pirinola Corredor, Shadow Midas, Steven Gamer, Víctor Balcazar y por último Jair Vásquez. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por usar mi código en la tienda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, ahora sí, ya comencemos con esta review por lo más importante de todo el skin de la reina del cubo. Voy a empezar diciendo que esta skin es una de las mejores skins ocultas que he desbloqueado en todo lo que llevo jugando, y más aparte, tener esos desafíos de Halloween junto con los que te da la reina fue bastante entretenido de hacer, y en general, gracias a eso me pareció una experiencia divertida poder conseguir estos cosméticos. Porque la verdad, últimamente Fortnite en este tipo de cosas de desbloquear cosméticos y skins ocultas gratis, en vez de poner cosas que te diviertan o que te gusten, pues le pone un poco de dificultad al juego, y aquí con esta skin me pareció que esta sensación disminuyó un poco, quizás muy pocas personas piensen lo mismo, pero pues quería mencionarlo. Me encantaron los tres estilos de la skin, mi favorito tendría que ser el default, rosa con plateado, pero es que el diseño que tiene el personaje está increíble, la armadura está bastante detallada, las sombreras y pues por supuesto la corona es una de las partes más originales, en conjunto con la pigmentación de su cara que también cambia dependiendo del estilo que tengas equipado. He visto algunas personas opinando que esta skin es una de las peores, a mí no me lo parece para nada, no sé qué exactamente hace que piensen así, porque como dije antes me parece una de las mejores skins que ha diseñado Fortnite que sea oculta. También les quería mencionar que a mí me gusta mucho cómo se ve Próxima Midnight de Marvel, y pues no puedo no ver la similitud que tiene con la Reina del Cubo, quizás por eso también me pareció muy bueno este atuendo. Vamos a seguir con el accesorio mochilero del skin, y este cuenta con el nombre de Vórtice Cúbico, aquí honestamente me sorprendió que le hicieran bien la mochila, normalmente no siempre salen igual de genial las mochilas que las skins, pero parece ser que en este caso no fue así y la diseñaron igual de épico. Los estilos también están buenos, afuera de eso no hay nada más que mencionar, para combinaciones eso sí, esta mochila promete mucho. Ahora continuamos con lo que sería la herramienta de recolección, esta viniera siendo la del renderizador de la realidad. Este pico me pareció maravillante, tiene básicamente todo lo que se necesita tener en un pico, un buen rastro, un buen efecto de impacto con un sonido genial, y finalmente claro, un diseño que está de lujo. Siempre me han gustado mucho este tipo de picos que son más llamativos, y puedes tener uno así con la Reina del Cubo, me parece excelente. Yo es que no veo ningún fallo aquí, es bastante probable que a las personas más competitivas no les termine gustando del todo por el tamaño que tiene, pero por qué no vamos a ver qué tal se ven todos los estilos más a detalle. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Y sería el ala delta llamada procesión de la reina. Estoy seguro que no fui el único que le sorprendió un montón ver cómo se veía esta estela, obviamente porque nunca en toda la historia del battle royale de Fortnite habían hecho algo así y es la primera vez que vemos unas escaleras como ala delta. Y no solamente unas escaleras normales y corrientes sino que están generadas de energía de la propia reina. Me pareció muy original lo que hicieron aquí, me gusta cómo cambia la velocidad a la que camina dependiendo de la dirección a la que vayas. Lamentablemente los estilos no cambian tanto como me gustaría, solamente se ve un poco diferente el color pero nada increíble. Así se verían todas las versiones de estela delta en juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le voy a estar dando al skin de la reina del cubo una valoración de 9.5 de 10 Y al conjunto que sería solamente el pico y el ala delta pues un 9 de 10 La skin está increíble, no creo que es perfecta como tal porque no es completamente como yo haría un skin en el juego Y lo negativo que pude sacarle es que no tiene unos colores tan fáciles de encontrar en fortnite Lo que hace que no le podemos hacer tantos combos fácilmente con todos los estilos Pero si admito que la skin está muy buena, lo que mencioné es nada más un pequeño detalle El conjunto para mi está super genial, el ala delta aunque haya sido diferente no me decepcionó Y el pico pues claramente está bien hecho Algo que quería mencionar que se me olvidó poner en el guion sería el cabello de la skin Me pareció bastante bueno y muy único en el juego Me gusta como brilla y como tiene las físicas Y se preguntarán, pero si te gustaron las cosas, ¿por qué no les das un 10? Pues después de un rato de ya haber probado todo esto Tampoco es que me voy completamente con una sensación de satisfacción No sé si me doy a entender del todo porque es algo mucho más subjetivo Por ejemplo, hay una clase de ítems que pruebo la primera vez y me gustan mucho Y me siguen gustando para siempre Pero después hay otros que me agradan y al final no me sorprenden tanto Y pues nunca más los suelo utilizar Esta vez sí pasó, pero no del todo Así que por eso le doy una valoración elevada, pero no perfecta Después de tener ya tantas skins ocultas de colaboración Siento que es un buen regreso lo que Fortnite nos ofrece aquí Y se aprecia eso ya que en mi parecer valió mucho la pena desbloquear todo esto Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi review Espero que se hayan entretenido un poco con este video Díganme a ustedes que les parecieron todas estas cosas nuevas ocultas Y creen que valió la pena la espera para esta skin Déjenlo todo en los comentarios Gracias por ver, los dejo con el resto del gameplay Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!